Si loco que no podemos ponernos aqui a cogesol Ha dado Oh mira tu mira mira Darwin, ahi hay gente Hay gente No, de la ventana murio Pues sigamos avanzando Y voy a echar con los tigres aqui De atras o de la izquierda Mira el carro de ellos Ya lo vi, ya lo vi Estan en las casas de al lado, tenemos que irnos por aqui Cuidado 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 Estan en esta casa Morado No, no las casitas que estan a la derecha Ahi estan ellos Oye Cuidado aqui En morado hay gente De ahi tiraron Oite Si, posiblemente fue de ahí que viene el rocket Esa es la unica vía del rocket De ahí fue que nos dieron a nosotros Ahora Ahora yo puedo crear un version Tengo un Earth Strike aqui Tranquilo Tenemos gente aqui Vamos vamos Tenemos que hacer Pila de granos aqui Pila de granos aqui Delgano Con los granazos alante Abierto esto Este es el tercer cierre Va a caer un lodado ahora Mientras mas cerca ustedes estan Mierda loco ven conmigo Loco No, 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 no me pare No me pare No me pare No me pare Me voy a tapar Me voy a tapar Aqui adentro Aqui tu me pare No te despidas No te despegues de mi Ricky Te despegaste ahí Es tu sala De donde? De donde? De donde? No me pare No me pare No lo veo Ok Ahí me atrás Hay gente aqui Hay gente aqui Ya es Rompalo dentro Dentro de guagua Dentro de guagua Ricardo Yo tu un beso Explótenle 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 Son dos Son dos SON DOS, SONDOS, SONDOS Estoy atago de tirarle uno Apunten donde que la estan tirando, apunten con su marcador NO SE VAYAN, ¿A UNDE VIENEN? ¿A UNDE VIENEN? Mira que hay un ultimo aquello Mira que hay un ultimo aquello Un momento, down Un momento, kill confirm Vamos Seguimos, seguimos Tenemos que volver a nuestro edificio Vamos caminando para allá No tenemos plata Deberíamos buscar una tienda De la casita, de la casita De la casita fue Enemigos cayendo Ven para acá Darwin Ven para acá, huye Si Bueno, excelente Me dien durisimo Me dien durisimo Del lado, de la derecha Loco, si hay un sniper ahí ¿Por qué estoy ahí? Loco, para la bala Se viste al lado Viene un helicottero Loco, tenemos gente arriba Ya Yael, conmigo Te vas para adentro Ven Y Carlos, ven Venga, ya perdimos la casa Perdimos la casa Yo no tengo ni plata Mira, viene uno aquí a la derecha Izquierda Izquierda Esta en el aire Está en el aire Está bien Vamos a tener que quedarnos No, vamos a tener que darle Dale Yael Hay que, hay que ir a la casa Pero como le vamos a entrar Ahora Mira son dos Vienen dos Vienen dos atrás de mi Dos atrás de mi Arriba antechichineros Buenisimo Adelante Le rompí el plato Estás conmigo aquí Lo van a venir a parar Lo van a venir a parar Un aquí dentro Dale esto es Excelente UB Me tumbó Me tumbó Ya lo vi Ya lo vi Me tiró No tiene plato Estoy cargando No ¿Verdad? I've been following it I've been following them No, 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 no No, no, no No, no, no I'm not hitting No No Muy bien Gracias.